Con el propósito de promover las acciones de salud, atender la discapacidad, la autoridad de San Marcos que dirige Tomás Hernández Palma, junto a su esposa María del Socorro Hernández Ramírez, presidente del DIF municipal, pusieron en marcha la jornada integral médica de especialidades en la unidad básica de rehabilitación, en la que contará los servicios de dermatología, fisioterapia, lenguaje y audición, odontología, nutrición, psicología, entre otros. Y créanlo, que hablar de salud es hablar de vida, y cuidar nuestra salud es querer vivir mejor. Yo les agradezco a todos, a estos médicos de verdad, gracias, gracias a todos, porque además de ser unos grandes profesionistas, son de un enorme corazón. María del Socorro Hernández, presidenta del DIF de San Marcos, señaló que estas especialidades ya están al alcance en las instalaciones del DIF municipal. La especialidad de mayor demanda es la especialidad de rehabilitación, tenemos el especialista de rehabilitación, que es el doctor Adán Horacio Viveros, que viene del estado de Morelos, y él ha estado teniendo a los paisanos desde la sesión pasada, tres años ya con nosotros, y creanlo, que ha habido muchos casos de éxito, muchas personas que gracias a Dios y gracias al buen trabajo del médico, pues se han rehabilitado y han cambiado vidas. Por su parte, el primer edil sanmarqueño, Tomás Hernández Palma, dijo que su administración tendrá el apoyo a este sector y gestionará para que San Marcos tenga un centro regional de rehabilitación. En efecto, lo hemos respaldado, iniciamos con dos o tres elementos en aquellos tiempos, hoy son siete especialidades y vamos a buscar hacer más todavía. Tenemos el firme propósito y estamos dando pasos para ello, para poder tener un centro regional de rehabilitación, un centro más completo, más integral, que permita atender a toda la población sanmarqueña, que los datos los daba el médico, un 5 o 6 por ciento de la población general tiene una discapacidad, eso nos debe mover precisamente para pensar en lo grande. En este inicio de la jornada integral médica de especialidades, también asistieron presidentas y presidentes del IF de algunos municipios de Costa Chica, en donde reconocieron las acciones que llevan a cabo la autoridad de San Marcos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.